Buenos días campeones, buenos días campeonas, espero que estén bien. Hoy vamos a hablar del poder del pensamiento. Y empezamos con la siguiente oración. Dice así, si quieres saber en qué estás pensando, pregúntate cómo te estás sintiendo. Te sientes con energía, con fuerza, con motivación, con entusiasmo. Eso solamente tú lo puedes terminar, porque tú eres quien siente lo que sientes, ¿vale? Bien, y la pregunta va diciendo, ¿cómo me puedo yo sentir con energía, con fuerza, con motivación, bien enfocado? Muy fácil. Lo que tienes que hacer lo siguiente es intentar de hacer de un poco de ejercicio. De 15 a 20 minutos de ejercicio sin parar, ya sea corriendo, trotando. Eso te irá a ti a elevar tu nivel de dopamina, que es energía positiva, energía buena, energía potente, ¿verdad? Y te irá a bajar tu nivel de cortisol. Sabes que el cortisol es lo que nos provoca, nos puede provocar ansiedad, nos puede provocar tristeza, nos baja la energía, nos puede ataque cardiovascular y un montón de cosas. Además, cuando tienes el cortisol bajo, te sientes de maravilla. Te sientes como Dios manda. Así es de sencillo. Bien, y lo siguiente que tienes que hacer es, tú debes decidir cómo realmente te quieres sentir. Si te quieres sentir bien, como te dije, baja tu nivel de cortisol. ¿Cómo lo puedes bajar? Pues mira, haz un poco de ejercicio. Tómate un poco de agua. Escucha la música que más te fascina y ponte a bailar, a saltar o a hacer algo que sea divertido, ¿vale? Aquí la idea consiste en tú empezar a sentirte de puta madre, como dicen en España. Sentirte genial. Porque cuando te sientes genial, actúas bien, eres mucho más creativo, eres mucho más productivo y te sientes bien para seguir adelante. Algo muy importante que yo recomiendo a la gente. Señores, cuando tú tengas que trabajar en actividades muy importantes, intente usted no comer comidas pesadas. Es decir, coma comida liviana. Insaladas, tomar mucha agua, verduras, etcétera. Para que así su cuerpo no esté pesado, su estómago no esté pesado. Recuerde que el estómago y la mente funcionan juntos. Es decir, tu hígado, tu panza envía sangre del cerebro y de esa sangre es que se va a generar otra energía. Así que campeones, yo creo que está bastante fácil el mensaje. Bien, ahora tenemos que hacer una lista. Ahora sí, lo que te voy a pedir es el paso número 3, hacer una lista y decidir, bueno, en dicha lista decidir qué es lo que deseas pensar. Recuérdate que dependiendo lo que tú estés pensando, eso irá a determinar tu nivel de energía, de motivación y fuerza. Por ejemplo, cuando tú piensas en tragedia, es decir, cuando ves en la televisión o escuchas que hay problemas en Guatemala, en Colombia, que va a haber una guerra, que no hay comida, que no hay dinero, que el gobierno no va a pagar las pensiones, que no hay empleo, que los niños cada vez más están peor, que no quieren arreglar las calles de tu ciudad, que hay muchos ladrones, que no hay muchos ladrones, delincuencia en diferentes lugares o que simplemente va a haberme de empleo, tú empiezas de inmediato a sentirte triste, deprimido, acongajado, con sueño o mejor, empiezas a sentirte de baja autoestima, empiezas a sentirte mal. ¿Por qué? Porque tú estás canalizando tu energía en cosas que realmente a ti no te dan un gran nivel de dopamina, es decir, no te ponen feliz, no te ponen contento, no te ponen como debe estar, ¿verdad? Entonces, aquí, yo quiero que tú te enfoques en una cosa. Punto número uno es enfocarte en lo bueno. ¿Qué es lo bueno? En comer sano, en hacer ejercicio, en leer buenos libros. Dos, decidir en qué quieres pensar. Vale, mira, yo, por ejemplo, me gusta pensar en la buena salud. Me gusta pensar en que sí hay empleo, aunque yo sea quien tenga que ver a los empleos, ¿vale? Me gusta pensar en que la economía va a cambiar, aunque no cambie, porque realmente cada quien debe velar, debe cuidar, debe mirar a fondo su propia economía. Si tú quieres que el mundo exterior cambie, primeramente debes tú cambiar. ¿Cambiar qué? Tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de reflexionar, tu forma de tirar hacia adelante. Es decir, aquí se trata es de que mejores tú como persona, como ser humano, para que luego empiecen a mejorar tus seres, quería decir, la persona que te rodea, tus hijos, tu mujer, tus amigos, etc. Así que no espere que nada exterior venga a cambiar de tu mundo interior. Eso depende de ti, porque solamente tú sabes cómo te sientes, tú sabes lo que piensas o lo que no piensas. Entonces, aquí el truco consiste en decidir qué va a pensar. Yo pienso, como te dije, yo pienso en la buena salud, pienso que va a haber empleo, pienso en que va a haber mucho más dinero, pienso que va a haber mucho más oportunidad de gracia a la AI, a la inteligencia artificial. Pienso que cada vez van a haber mucho más canales de YouTube, va a haber mucho más competencia, que va a competir con esos canales pequeños como que tengo yo ahora, que es el canal más pequeño que yo tengo de YouTube, que es Danny Medrano TV. Tengo uno que es English 10X, que se cuenta con más de 20.000 personas que lo siguen. Entonces, cuando yo me enfoco en todo lo bueno, en todo lo bueno que yo quiero que se refleje en el mundo, pero yo empiezo a hacer cambios en mí mismo, es cuando la vida empieza a cambiar. Por si te pones a esperar, no, es que voy a esperar que me llame de una empresa para empezar a trabajar. No, mi rey, pongo a usted por escrito sus conocimientos, sus habilidades, sus mañas, sus talentos y vaya a la empresa y dígale, ¿sabes qué? Mira, yo soy esa persona, tengo ese conocimiento, sé esto, sé aquello, estoy trabajando en esto, etcétera, etcétera, y yo puedo mejorar las 20 de tu empresa. Mira, cuando tú eres una persona que ofreces en vez de pedir, sí, porque hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo voy a pedir empleo, voy a solicitar empleo. Tú estás actuando desde la carencia, estás actuando fuera de la abundancia, tú tienes que estar constantemente actuando desde la abundancia. En vez de decir, ¿sabes qué? ¿Me puede dar un empleo? ¿O me puedes ofrecer un empleo? No, señor, disculpe, aquí tengo mi currículum, esos son mis conocimientos, mis habilidades, mis talentos, mis mañas, mis dotes. Señor, ¿qué tal si revisamos mi currículum y vemos donde usted me pueda encajar por acá? Mira, ya sé que quizás sus departamentos estén llenos, pero para personas como yo, yo estoy seguro que hay una vacante por ahí. Y si de momento no hay, no pasa nada. Tú por lo menos actuaste desde la abundancia, no actuaste desde la carencia. Entonces yo quiero que tú empieces a actuar siempre desde la abundancia. Que en vez de pedirle amores a una chica o que salga contigo, tú ofrecerte, decir, ¿sabes qué? Mira, el domingo siguiente estoy yendo a una actividad de rugby o a cenar con amigos o a la playa, a ir a por los montes. Si quieres ir, me dices y punto. Pero no le digas, ¿sabes? Oye, podemos ir al monte, podemos ir a andar en bicicleta. O sea, no pidas nada, déjate de pedir y de estar mendigando a nadie. Simplemente tú ofrece lo que tú vas a hacer y la gente que se une a ti, si les apetece, si les da la gana, ¿me entiendes? Es así como hay que actuar, campeón. Actuar siempre desde la abundancia. Actuar siempre desde la felicidad. No actuar con carencia. No actuar como una persona infeliz, como una persona que no vale para nada, como una persona que no tiene energía, que no tiene fuerza, ¿no? Actúa siempre con energía, aunque no tengas cero energía. Porque, mira, nadie querrá estar con alguien que no está motivado, con alguien que esté en carencia, con alguien que esté enfermo, con alguien que no tiene dinero, con alguien que no tiene ni una pizca de motivación, con alguien que realmente no sepa a dónde va. Mira, por eso en la vida hay que tener metas. Cuando tú tienes una meta, que luchar, sí. Es decir, cuando tú sabes a qué te levanta todos los días por la mañana, sabes el qué y para qué y hacia dónde va, la gente te va a seguir. Aquellos que no tienen ninguna dirección para su vida, tú dices, ¿sabes qué? Es por aquí. Vamos. Te van a seguir. Y si tú creas algo para ello, les enseña, les motiva, les hace descubrir cuáles son sus dotes, sus habilidades, sus talentos, la gente va a querer estar contigo. Y una vez que la gente quiere estar contigo, tú puedes venderle tu servicio, venderle tus libros, venderles lo que tengas para vender y ayudarle. Porque la gente hoy en día está falta de ayuda, la gente quiere ser ayudado porque no sabe cómo autoayudarse. Sí, no sabe cómo ayudarse a sí mismo. Entonces, es lo que yo quiero. Actúa siempre de la abundancia y cuando estés pensando mal, pregúntate, oye, si tú estás sintiéndote mal, pregúntate qué estoy pensando. Estoy pensando en que me dejó la novia, en que no tengo trabajo, en que no tengo dinero, en que mi casa tiene un par de goteras que caen encima de mi cama, en que el gobierno me ha dicho que no me va a dar la pensión, en que mi padre me ha dicho que ya no me va a llamar los fines de semana, en que mi novia me dice que ya no va a tener relaciones sexuales conmigo, es decir, que voy a tener que ir más tour. ¿Me entiendes? Entonces, mis campeones, mis campeonas, cualquier tragedia, por más nefasta, por más cínica, por más tóxica, por más maleva que ésta puede parecer, conviértela en algo bueno, conviértela en algo positivo, en algo que valga la pena. Y como siempre, actúe siempre de la abundancia para que Dios le dé más de ello. Bendiciones, deseos, demás depende de ustedes. Ya saben, adelante, atrás, ni para agarrar el vuelo, como decimos aquí en México. Chao.